¡Aplausos! Uno de chico siempre tiene sueños y seguramente cada uno de ustedes tendrá su sueño Algunos que los estarán realizando, otros los tendrán más postergados en la vida Pero es importante tener sueños y tener deseos porque eso mueve a las personas y los mantiene vivos Cuando yo era chico dije alguna vez que quería ser profesor de educación física Y que como me gustaba el vole y el mundo iba a ser el entrenador de la selección argentina del vole Y por ese entonces tenía 15 años cuando empecé a dirigir Y empecé mi carrera como entrenador Y siempre peleé mucho por eso Y mis amigos, mi familia, todos han luchado por eso Y todo el transcurso de esta carrera que empezó desde muy chico Tiene que ver con los afectos, tiene que ver con cada uno Porque digo, siempre cada persona es única y repetible y deja algo en la vida de uno Están los que se llevarán mucho pero no están los que no van a dejar nada en la vida Siempre dejan algo Y como yo decía al principio de la charla Me siento profeta en mi tierra Ese es un dicho totalmente al revés Creo que se cumple un sueño en mi vida Que es poder vivir de esto, que es muy difícil Pero soy feliz, soy inmensamente feliz Y me da mucha vergüenza esto Pero se los agradezco a todos Si hay algo que siempre recalco cuando viajo Y cuando me toca viajar por el país o por el mundo dando cursos Es que siempre digo que hay que pelear por los sueños Y luchar por los sueños que tiene cada uno Más allá de tener 3, 5, 10 años O de tener 60 u 80 años Porque es lo que los mantiene vivos Y la verdad que yo soy un agradecido de la vida Agradecido de mi pueblo, de mi familia De poder vivir esto tan hermoso Nada, gracias a todos